Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, felicitarte por esa gran cena que estuviste ayer, donde vinieron personas de todos los lugares de España. Sí, donde estuvimos muy a gusto, sí, sí. Además, yo creo que es muy bueno ya que nos pongamos caras, no a través de la pantalla, oye, sino caras directas, y que podamos hablar con tranquilidad. Así que, nada, de estas hay que repetirlo y así vamos cerrando lazos. Sí, porque hubo gente incluso que vino hasta de Japón, de Cádiz, de Ciudad Real, que vinieron todos a conocerte personalmente, bueno, y a conocernos al conjunto de los compañeros de la cadena. A intercambiar, a intercambiar posiciones, aunque me da a mí que todos pensábamos bastante parecido. Fíjate que ahí, si llegamos a haber hecho una elección en ese restaurante, yo creo que tenemos el resultado del 28A, lo tenemos rápido, ¿eh? Seguramente que no tendríamos tantos problemas con las encuestas. Ya te digo. Carlos, ha sacado esta exclusiva de que nos habla que prácticamente 100 millones de euros, según las primeras estimaciones de los cursos de formación en Extremadura, pues no tienen justificación alguna, y al parecer la UGT, pues, actuó muy parecido a lo que ha hecho en Andalucía, ¿no? Exacto. Ahí hay varias noticias implícitas. Llevamos muchas noticias desvelando todo lo que está ya judicializado y todo lo que está investigando la UCO y la Fiscalía, pero hay una grandísima conclusión que debería despertar y disparar todas las alarmas, que es si UGT actuaba de esta manera en Andalucía y robaba el dinero de los fondos de formación, y UGT actuaba con la misma dinámica del atrocinio en Extremadura, y además en las dos se ha detectado ya el rastro de UNIFES y el rastro de una serie de sociedades y de empresas que desviaban el dinero para pagar los gastos de la estructura nacional. La gran pregunta es, ¿estamos seguros de que no ocurre en todas las comunidades autónomas en las que han tenido esa especie de complicidad con el Partido Socialista y se les entregaban sin control para que se lo pudiesen llevar? Es decir, la gran pregunta es, ¿estamos ante una enorme trama nacional por parte de UGT y el Partido Socialista en el que el Partido Socialista regalaba dinero que tenía que ir a gente que necesitaba esos cursos de formación para buscar un puesto de trabajo o para mantenerlo? Y en vez de ir a ese destino, el Partido Socialista lo entregó sin control para financiar UGT. Y la siguiente gran pregunta es, ¿por qué corría ese riesgo el Partido Socialista? ¿Acaso es que UGT, en vez de estar utilizando el dinero para ayudar a los parados, para ayudar a los empleados, lo está utilizando para convertirse en un gran movilizador social para captar voto para el PSOE? Porque si estamos en esa segunda tesitura, cosa que yo me temo muchísimo, significaría que UGT está utilizando ese dinero para obtener voto para el Partido Socialista. Y eso podría llegar a ser investigado incluso como una potencial de forma indirecta, pero financiación irregular del partido. Según la información que sacas, estamos hablando que el personal del Instituto de Formación de UGT daba los cursos camuflados de alumnos y profesores. ¿Esto cómo se come? Bueno, hemos dado noticias que dan vergüenza ajena de que esto esté ocurriendo en estos momentos en España o haya ocurrido en la España más reciente. Estos señores han llegado a multiplicar por 10 las facturas de los locales en los cuales supuestamente, supuestamente, y meto el supuestamente y ahora explico el por qué, supuestamente se daban cursos. Es decir, ¿había que dar un curso? Bueno, pues se lo buscaba un local. ¿Qué casualidad que la empresa proveedora del local era una empresa controlada por UGT? ¿Qué casualidad? Y además controlada por UGT Madrid. Cuando ponía el local, oye, si el local realmente su coste era 4.000, y esta cifra que voy a dar no es aproximada, aparece en una de las facturas, oye, en vez de poner 4.000, ponía 40.000 y me quedaba tan ancho. Bueno, pues toda esa diferencia evidentemente se cargaba contra las subvenciones de los fondos de formación y ¿quién se lo quedaba? La empresa que estaba siendo controlada por UGT. ¿Cuál era la dinámica? Que ya además ni siquiera, no solamente, por supuesto, no iba a los parados, ni iba a la gente necesitada de formación, sino que además tampoco iba a UGT Extremadura, sino que iba ya a una estructura societaria dependiente de UGT nacional. En resumidas cuentas, habían inventado un enorme tobogán con el cual el dinero se iba sacando y llegaba directamente para financiar todos los gastos estructurales de UGT a escala nacional. ¿Tenía algo que ver esto con el fin para el cual se le estaba cogiendo vía impuestos a la población ese dinero y automáticamente se estaba dirigiendo teóricamente para formación? No, en absoluto. Se había convertido en una mecánica irregular y legal de financiación de UGT y la pregunta es si no también del Partido Socialista. Pero esto no son elucubraciones mías, es que directamente el que planta la advertencia de que estamos ante un potencial, ante un presumible delito contra la Hacienda Pública, es decir, de estafa de las subvenciones, quien lo planta es la UGT y quien lo planta es la Fiscalía, que de hecho ya ha comentado y ya ha dicho que se siente desbordada, que esto no es un caso normal, que estamos hablando de un macrocaso y que necesita más medios y más tiempo para poder llegar hasta el final. Yo simplemente advertir, de momento incluso esa estimación de que puede superar los 100 millones habla de los años que se están revisando y los años cercanos. La primera revisión ha abarcado desde el año 8, 2008 hasta el año 11, pero los testimonios que están pasando en estos momentos a declaración en los tribunales, en la justicia, están diciendo que la dinámica la utilizaron y han utilizado esta expresión desde siempre. Y en estos momentos la Guardia Civil se tiene, que estamos hablando de un caso, teniendo en cuenta que Extremadura, al igual que Andalucía, ha sido un enorme chiringuito socialista, porque si le quitamos la etapa de Monago, ha sido uno de los grandísimos chiringuitos perpetuos socialistas, se temen que estamos hablando de un escándalo de décadas, de que posiblemente puede superar las dos décadas de existencia. Entonces, cuantificar el volumen de dinero robado es una tarea harto difícil. Además, según la información que sacas, estamos hablando de que este instituto de la UGT se le había adjudicado el 70% de todo el dinero sobre los cursos de formación. O sea, no había otro instituto para que le dieran el dinero, solo a estos. Bueno, además, yo con esto siempre me hace mucha gracia y siempre pongo una metáfora. Oye, si pasamos por la calle y le empezamos a preguntar a la gente y le decimos, pues dinos una academia de inglés. Bueno, uno te dirá, no voy a decir nombres comerciales, pero te darán dos o tres casos, ¿vale? Y luego le dices, una academia de informática, te darán uno, dos, tres nombres. Una academia de, yo qué sé, de formación para oposiciones de la policía, te darán otros nombres. Me apuesto, lo que queráis, otra cena como la del otro día, a que nadie cita determinadas instituciones o entidades de UGT. Nadie. Bueno, pues qué casualidad que cuando se van a conceder las subvenciones o los fondos de formación, todos los receptores son de los sindicatos. Qué curioso. Es decir, si tú preguntas a la gente en criterios de mercado a quién irían para formarse, para obtener un puesto de trabajo, nadie te diría ni una sola entidad sindical. Bueno, pues cuando se conceden las subvenciones, qué casualidad, el 100% va a entidades sindicales. Maravilloso mecanismo, muy fiel a los criterios de mercado. Pero aparte de esto y de lo que estamos comentando, aquí hay una parte muy importante, que es por qué lo gestionaban de esa manera. Cuando la UCO ha ido a revisar los contratos de cómo se adjudicaban, se ha encontrado, y por eso decía yo lo del Partido Socialista, una cláusula muy curiosa introducida desde la Junta de Extremadura. Es decir, vamos a ponerle nombres y apellidas, introducida por orden de un señor llamado Guillermo Fernández Vara. ¿Cuál era esa cláusula? Una cláusula que permitía precisamente subcontratar la práctica totalidad de los servicios. Normalmente en este tipo de contratos se limita esa subcontrata, porque lo que se busca es precisamente que lo den empresas de esa comunidad autónoma. Bueno, pues, o casualidad de las casualidades, en este caso no solamente no se limitaba, sino que se habilitaba expresamente para que se pudiese subcontratar la mayor parte del trabajo. Resultado, el 70% de la subvención no era gestionada desde Extremadura. Era gestionada por instituciones, por organismos, por el IFES, de UGT o dependientes de UGT, o con administrador único de UGT, pero de fuera de Extremadura. Con lo cual ya tenías el dinero en el circuito de UGT Nacional y no en el circuito de UGT Extremadura. En definitiva, un nuevo escándalo que, lógicamente, esperemos que los tribunales pongan en su sitio a estos señores. Carlos, nos vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Cuídate mucho.